Susel Paredes sobre Luis Barranzuela. Necesitamos que este ministro se largue hoy mismo, ni un policía lo va a respetar. Los pedidos de la salida del cuestionado Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior continúan. Esta vez la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, fue enfática en solicitar la renuncia del ministro. Paredes resaltó que si no le dan el voto de confianza a Mirta Vásquez, en esa línea la parlamentaria resaltó que ella sí le dará el voto de confianza al gabinete de Vásquez porque considera que la premier es una demócrata. Luis Barranzuela. Los antecedentes de indisciplina del ministro del Interior y su conducta actual hacen insostenible que el ministro del Interior Barranzuela continúe en el cargo. No tiene autoridad moral para nada. Es una persona que no se merece el respeto de la Policía Nacional del Perú. Este ministro del Interior ya no puede mandar a nadie. Nadie le va a obedecer. Es una vergüenza para el sector interior, para la Policía Nacional y el Perú no se merece un ministro de esta naturaleza. No lo quieren, Susel Paredes también espera que saquen a Barranzuela tras la fiesta que tuvo. Siendo un mal ejemplo para el país, ¿crees que el Congreso le dé el voto de confianza a Vásquez Castillo tomará una decisión sobre Barranzuela? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.